Hace mucho tiempo que te quería decir esto Hola Me caño a Ari, quieres salir conmigo Hola Yo también, estoy por ti ¿Qué? ¿En serio, Arta? Y hola, ¿cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual no voy a gritar ahora mismo Porque seguramente haya gente que me está escuchando y es una misión maldita mente espía Así que, shh, esperemos más El caso es que Ari el otro día rechazó a Sergent Por lo cual, hoy lo que voy a hacer es juntar a Sergi y a Martina y decir que son novios Para que Ari se ponga celosa y por fin acepte a Sergi Vale, Arta está ahí grabando y lo que he escuchado es que quieren parejar a Sergi y a Martina Para que Ari se ponga celosa y así conseguir que Sergi saca con ella Eso no puede ser porque el team Oliver va a ganar esta vez Y lo voy a hacer ahora mismo porque Oliver me ha enviado este audio Arta, mañana irá a la máximo host y reconquistaré a Ari Sergi es un pringao Así que lo que voy a hacer es impedir que eso pase Voy a decirle a Martina que no la haga caso para nada Arta y que esté enfadada con ella Así que el team Oliver y gracias a eso ganará Con lo cual, ahora mismo vamos a irnos a hablar con Martina Y después con Sergi para comentarles el plan y que esto salga muy bien Vale, está por ahí Martina Hola Martina, necesito que me ayudes a hacer una cosa Vale, ¿y qué pasa? Arta va a venir a hablarte y no le puedes contestar a nada Tú hazte la enfadada, ¿vale? ¿Por? Luego te lo cuento, ¿vale? Luego te lo cuento Por favor, ando por mí Viva el team Oliver Creo que Martina está justamente ahí Martina ¿Puedo hablar contigo? No ¿Por qué no puedo hablar contigo? Que no me apetece hablar, pero déjame en paz Pero Martina, ¿por qué no quieres hablar conmigo? Que no quiero ¿Estás enfadada conmigo? Sí ¿Eres sordo o algo? Te lo he hecho una vez ya Pues me voy a mi habitación gaming Pero claro, si se me cae Martina del plan y no acepta Estamos bastante, pero que bastante jodidos Y el team Oliver y Nacar ganará Entonces quedaré yo fatal Por lo cual, vamos a hablar con Sergi a ver qué se nos ocurre Vale, Martina, 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 Martina Me tienes que ayudar Pero explícame por qué Arta tiene planeado juntarte con Sergi Para que así Ari se ponga celosa Y así conseguir que salga por fin Ari con Sergi Ay, es que no sé, este plan No, no te pueden utilizar así A ver, tampoco me pueden utilizar para juntar a la pareja Lo que te vengo a decir Tienes que hacerme caso, porfa Me lo prometes ¿Vas a impedir que Arta haga eso? Vale Bueno Va, Martina, por favor Ya sabes, encima tengo un plan genial Porque, porque pronto van a pasar cositas relacionadas con Oliver Porfa, 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 porfa Vale, pero no seré pesado Vale, no seré pesado Vamos, vamos, vamos Bueno, perfecto El plan está en marcha Así que Arta Esta vez no te va a salir tan fácil la cosa Sergi, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Leyendo tu libro Bien, Sergi Muy, pero que muy, muy bien Por cierto Muy, pero que muy pronto Voy a anunciar la firma de libros Que haré En... ¡Ah! En una ciudad súper, pero que súper, súper, súper grande de España Buah, pues yo seguro que voy Os firmo leer el libro a absolutamente todos Pero tenéis que esperar un poquito hasta el anuncio Va a ser en junio Así que Sergi Va, levántate Deja de leer el libro Ya sé que es un poquito bastante interesante Pero es que está muy chulo Lo sé, lo sé Pero bueno Déjalo por aquí Y te voy a tener que contar una buena Pero que buena noticia Bueno, no sé si realmente es buena o mala Resulta que Oliver me ha enviado este audio Arta, mañana iré a la máximo house Y reconquistaré a Ari Sergi es un pringao ¿Cómo? Sí, es lo que estás escuchando Dice que va a venir mañana a reconquistar a Ari ¿Sabes? Pero ¿qué te pasa, Sergi? ¿Qué te pasa? También lo he aceptado Y por eso Oliver ha visto ese vídeo Y ha dicho Voy a volver porque así tengo una oportunidad para reconquistar a Ari Y que a Sergi sea un maldito pringao ¿Sabes lo que te quiero decir? Por lo cual, Sergi No te desmotives Te voy a contar el plan súper, súper, súper rápidamente Básicamente lo que quiero hacer, Sergi Es como Oliver Va a venir mañana a reconquistar a Ari Que tú hoy mismo seas novio de Ari ¿Sí? ¿Te parece bien? Sí Por lo cual, mi idea era juntarte con Martina Y hacer como si fueras, entre comillas, novio ¿Sabes lo que te quiero decir? No, hombre, no Pero no vas a ser novio de Martina Es simplemente un plan para ver cómo reacciona Ari A que tú tengas una chica diferente Además que sea Martina Que Ari y Martina se ven todos los días Y se van muy bien Y ahora, claro Si Martina le, entre comillas, roba el ligue Que es Sergi a Ari Pues obviamente Ari se va a picar muchísimo con Martina Por lo cual, ahí veremos cómo reacciona Y le pedirá salir ¿Vale, Sergi? Pero, ¿y si sale mal? ¿Y cómo, cómo la última vez? Ah, sí Hemos empezado el plan bastante mal Porque Martina está cabreada conmigo ¿Pero cómo que Martina está cabreada? Pues no sé por qué Martina está cabreada Pero si Martina no acepta el plan ¿Se lo has explicado, acaso, el plan? No, literalmente me ha dicho Arta, no quiero hablar contigo Estoy muy cabreada Eres muy pesado Adiós, adiós, adiós Y por eso he venido a preguntarte a ti Lo que podemos hacer Voy a abrir ese Porque aquí hay un montón de chuchis Y si le puedes regalar un paro o así Mira, te digo, puedes regalarle Mira, le regalale esto Le regalo unos adiós Que a Martina supongo que le gustaban los chuches Como absolutamente todas las chicas Y esperemos que me perdone Y que el plan se cumpla a la perfección Eh, ahí tenemos a Martina Martina, ¿cómo estás? Mal porque te veo ¿Pero por qué estás así que se enfada conmigo? Sé que estás enfada conmigo Pero yo te he venido a ofrecer una cosa, ¿vale? Mira ¿Qué es esto? Me viene la sonrisa a Martina, ¿eh? Martina He venido a dar unos pedazos de chuches Entonces, espero que te desenfades conmigo No, pero me quedan las chuches Ah, muy bien Bueno, así son las niñas de hoy en día Se quedan las chuches No se desenfadan Martina, yo simplemente te quiero decir Que hoy me tienes que ayudar ¿Por qué? Pues porque básicamente Yo te he hecho muchos favores Te acabo de regalar unas chuches Siempre te lo pasas bien en mi casa Por lo cual, no sé No sé, por algo que te pido en la vida Es que no harta Es que hoy no estoy de humor Lo siento mucho Otro día te ayudaría Pero es que hoy no estoy de humor No estoy muy bien hoy Bueno, pues vale Martina Te dejamos aquí, ¿vale? Vale Venga La cosa es que voy a hacer un juego Me voy a cambiar ahora mismo de ropa Voy a hacer una prueba de dinero Con absolutamente todos los niños A ver cómo reaccionan Que yo haya dejado dinero Literalmente tirado por mi habitación A ver si lo roban, no lo roban Y así yo creo que la vamos a animar Creo que ya sabéis por dónde va la cosa Voy a dejar el dinero justamente por aquí Rollo así, espartido Vamos a esparcerlo aquí Como si estuviese tirado Incluso hay uno por el suelo Vamos a ver cómo reaccionan los niños Al ver tanto dinero Si me lo roban Si se lo quedan Si se lo esconden Si me dicen que está aquí No lo sé Por lo cual vamos a ver sus reacciones Vamos a dejar la cámara justamente aquí Detrás de la planta Para que no se vea absolutamente nada Vale, creo que así está perfecto Vale, y yo ahora mismo estoy grabando Con el teléfono Y me voy a esconder por la habitación A ver cómo reacciona Martina Voy a meter justamente aquí Entre 10.000 peluches Y un traje de Spiderman Martina Ahora simplemente quiero esperar a que venga Hola ¿Harta? Hostia Porque hay un alto dinero Estoy de alto ¿Harta? No está contando Tiene un montón de dinero No está harta No está robando No está robando No Bueno No, estaría mal No, no me lo llevo Lo debo que Voy a buscar Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Esto es todo, esto es todo el dinero Que grande Martina Martina Hola ¿Qué estabas haciendo de mi cuarto? ¿Qué estabas haciendo de mi cuarto? ¿Tú qué haces? Yo no he tratado de ventas por la cuesta Es en la buena ventana Martina Solamente No habías entrado a mi cuarto ¿Y por qué está mi dinero ahí tirado del suelo? ¿Qué dinero? ¿Eh Martina? ¿Qué dinero? ¿Eh Martina? Martina, espero que aquí nos falten ni un euro No Lo iba a coger Pero luego no lo he cogido Pero si lo he visto Muy bien Martina Has superado la prueba del papi Lo iba a coger Pero luego pensado No, estará mal Pues sí La verdad es que estaría un poco mal De hecho yo estaba ahí Escondido detrás Estaba viendo absolutamente todo lo que tú hacías Así que Martina Muy bien Prueba superada 10 de 10 No me has robado absolutamente nada ¿Puedo llevarte algo? No puedes llevarte absolutamente nada Porque vamos a hacer primero la prueba con Sergi ¿Vale? Vale Entonces No le digo nada Necesito que me llames ¿Vale? Vale Ahí está Arca ¡Uh! ¿Cuánto dinero? ¡Uy! ¡Buah! ¿Cuánto dinero? ¡Buah! Con esto me puedo comprar un iPhone Lamborghini ¿Cuánto hay aquí? 50 Bien Yo lo primero que haría no es contar el dinero Y yo me robaría Ahora que lo pienso Mejor este alta seguro Bueno, bueno Pero porque soy buena persona Me voy a hacer aquí Una A Y ya está Ok Ha quedado un poco Un poco raro Pero... ¡Uah! ¡Ah! Hola, Sergi Hola ¿Qué estás haciendo con eso? Una A Y el logo de Viva al máximo ¿Con mis billetes? Sí ¿Y por qué estás tocando mis billetes? Porque me los he encontrado Pero he pensado que era tuyo Y yo ya lo sabía Pues te los he dejado ahí ¿Seguro que no me has cogido ni un euro? No, mira No Seguro, seguro, seguro Seguro Y en hecho, a ver La A Y el logo de Viva al máximo Que bueno O sea Lo has hecho bastante Porque bastante bien con los billetes Así que, Sergi Te felicito Has pasado la prueba No has cogido absolutamente ni uno Porque estaba ahí, ¿vale? Y yo escondío Entonces Te hubiera visto ¿Y cómo no te he visto si entró por aquí? Pues no sé Porque me he agachado mucho Y estaba la silla Y me cabuflo Y todas esas cosas ¿Entiendes? Sí Así que, Sergi Eres un maldito prank Turno de Ari A ver cómo reacciona Ari Porque yo sé que Ari necesita ese dinero Porque básicamente se quiere comprar una Play 5 Y yo no quiero comprarme una Play 5 Por lo cual, vamos a ver lo que hace con los mil euros Porque con los mil euros se podría comprar la Play 5 Pero la cosa es que yo no voy a estar en la habitación Literalmente, a ver lo que pasa Si el dinero desaparece, desapareció Si lo vuelvo a encontrar Ahí habrá pasado la prueba ¿Qué hace esto aquí? ¿Cuánto dinero, no? La de Ari acaba de entrar a la habitación No sé lo que están haciendo Pero para esto me puedo comprar yo muchas cosas ¿Y si lo cojo? Buah Bueno, pero aquí se entera harta Que mejor voy a ponerlo aquí Porque sí Lo voy a poner aquí Y ya está Aquí no ha pasado nada Se acaba el aire de la habitación Perfecto Vamos a ver si está todo el dinero O no está todo el dinero En serio, en serio ¿Cómo? No hay absolutamente nada aquí Voy a coger la cámara No entiendo nada A ver, ¿o estoy entendiendo yo malo? ¿O es que Ari literalmente ha quitado la A y el logo de Vivian al máximo? O sea, que me ha robado el dinero Hostia Buah La que le va a caer ahora mismo ¡Ari! ¡Ari! ¿Qué pasa? Ven, 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 ven Que tengo que hablar muy seriamente en mi cuarto contigo A ver ¿Qué pasa? Ven, ven, entra, entra, entra ¿Tú al entrar al cuarto no has visto algo por aquí? No ¿Cómo que no has visto algo por aquí? Hasta no ¿Has visto algo por aquí? Cien por cien Que no, que no hay nada ¿Cómo que hay algo? Ya, 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 sé que no hay nada Pero antes había ¿Qué va? Ari, antes había algo en el suelo Hasta que no ¿Qué es lo que había? Nada ¿Sabes que ha estado todo el rato una cámara grabando detrás de ese arbusto, no? ¿What? ¿Encendida? Sí, encendida, grabando Ah Por lo cual, Ari, ¿dónde está el dinero? Vale ¿Dónde está el dinero? Toma, anda Vale Te lo he guardado aquí todo ¿Segura? Sí, todo ¿Segura? Vale, vamos Si no, mira el otro Si no, lo he grabado Vamos a verlo Vale, está todo Entonces, ¿por qué, Ari? ¿Por qué me dices que no había nada en el suelo? Pensaba que lo verías, harta, Ari Pues ya lo he visto, a ver, entonces Estaba hasta un ciego Que básicamente, Ari, estoy haciéndoos una prueba absolutamente a todos De a ver cómo reaccionáis al dinero Si yo lo dejo A ver si me lo cogeis, no me lo cogeis ¿Qué es lo que hacéis? Y por fin estamos aquí con Martina Estás ya bastante más feliz que antes, eh, Martina Hoy por la mañana, te he visto reventadísima No me quería ayudar, estaba súper mega a borde No arruines el momento, Ari Sí, no arruinas el momento Estás feliz Estamos feliz los dos Ole, ole, ole ¿Me vas a ayudar ahora que te he motivado un poco con la prueba del dinero? ¿Te he felicitado porque básicamente lo has superado? ¿Cómo que no, Martina? ¿Por qué no? ¿Por qué no me vas a ayudar? Es que quiero, pero no ¿No qué? No ¿Alguien te ha dicho que no puedes ayudarme? Y aquí yo veo con Plot contra Arta, eh Con Plot, un plan secreto contra Arta, eh Va, Martina ¿Y quién te ha dicho eso? Mira, a ver, Ari no puede ser porque no se ha enterado Sergi no puede ser porque está en mi equipo ¿Está Oliver? No No está Oliver ahora mismo Porque me ha dicho que va a venir mañana Por eso estoy haciendo este plan No, no, no No, no No, no Claro Si Oliver me ha enviado el mensaje de que va a venir mañana Anacar también se lo habrá enviado Y habrá ido contigo para arruinarme todo el plan ¿No, Martina? Si es que os conozco ya ¿Pero tú de qué equipo estás? Del tuyo siempre, pero... Entonces, ¿a quién le prefieres hacer un favor? A Arta, que te regalo chuches Estás en casa, puedes jugar a la máquina de gancho Te regalo mi libro ¿Qué te hace Anacar? Nada, ¿verdad? Nada Y yo te he dicho muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿a quién prefieres ayudar? ¿A mí o a Anacar? A ti Pues entonces, ¿me vas a ayudar, Martina? Si Si, vale, bien, Martina, bien Pero a ver, ¿cuál es el plan? El plan es el siguiente Oliver, como ya sabes, me ha enviado el mensaje de que va a venir mañana a reconquistar a Ari Entonces, yo obviamente no quiero que Oliver reconquiste a Ari Por lo cual, hoy, lo que vamos a hacer es que Sergi va a ligar contigo un poquito enfrente de Ari Para que Ari se pique Y si no se pica lo suficiente, básicamente, Sergi cogerá Te pedirá salir en cámara Tú le dirás que sí Le enseñaré ese clip a Ari para que reaccione Y si Ari no se pone celosa y le pide salir a Sergi, pues la verdad es que habremos perdido el plan Mañana volverá Oliver y todo será un maldito caos Me parece bien... Vamos a empezar Let's go Sergi, tengo una muy buena noticia y es que Martina por fin ha aceptado el maldito plan Sí, señor Por lo cual, tú vas a ligar con Martina enfrente de Ari ¿Pero qué tengo que hacer? Pues mira, lo primero que he pensado es que le regales un maldito jarrón de flores Ah, bueno Bueno, creo que el jarrón no va a ser necesario porque, claro, si le regala esto va a parecer que Ari es una maldita abuela Por lo cual, toma a Sergi, toma tus flores La verdad es que yo creo que están bastante, pero que bastante facheras Voy a hacer esto Oh, qué bonito ¿Enfrente de Ari? Sí Vale, vamos donde Ari Vale, Sergi tiene las flores ahora mismo justamente detrás Entonces tú haces como que actúas Ahí está tanto Nacar, tanto Ari Por lo cual, nosotros no sabemos absolutamente nada Uy, qué parejita más bonita Hola, chicos ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, Nacar? Bien, la verdad Para la chica más guapa, el universo Hola Es equivocado, ¿no? ¿Cómo que se ha equivocado, Ari? La chica Hola ¿Estás equivocado de chica, Sergi? No A ver, Martina también es muy guapa, Ari Así que a lo mejor para Sergi es más guapa Martina que tú ¿En serio, harta? A ver, yo no digo nada Yo simplemente estoy diciendo que para Sergi a lo mejor es más guapa Martina que Ari Pues vaya mal gusto te has tomado, Sergi Hola Vale, Ari, tranquila No te chiches con Sergi porque mañana vendrá una persona muy especial a la cual, pues... Yo creo que vas a querer estar con esa persona Esa persona es muy fea Sí, es horrible Es muy fea No digas eso, si tú estás con Martina ¡Adiós, chicos! ¡Corre, corre! Vale Eh... Con lo cual, que sepas que esto no va a quedar así, que lo sepas Bueno, ahora mismo para que Ari se pique más, vamos a hacerle la segunda broma Y es que a Sergi le va a salir un maldito poema en frente de Ari a Martina a ver cómo reacciona Pero Martina, tú no puedes estar mientras que elegimos el poema Adiós Martina, vete con tus flores, chuléate con Ari Mirad la que acabamos de encontrar, eres mi primer pensamiento del día y el último por la noche Es bonito, pero bueno, vamos a buscar una... A ver, va, vamos a buscar otra más porque bueno, esa me ha gustado pero no mucho A ver, de las 24 horas del día, 16 pienso en ti y las otras 8 sueño contigo Bueno... Esta mola, ¿no? A ver, esta, esta vamos a utilizar como la primera, falta elegir la segunda A ver, ojo, te miro, sonrío y me pregunto, ¿cómo haces para gustarme tanto? Esta, esta, esta definitivamente Esta es perfecta, ¿no? Sí, esta sí Esta y la otra Por lo cual, vamos a decírselo a Martina en frente de Ari Hola, chicas, estáis como... Están enfadadísimas estrellas, nooo ¿Estás bien, Ari? Ni me responde, Martina, ¿estás bien? Martina 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 ¿Me dejéis en paz? De las 24 horas del día, 16 pienso en ti y las otras 8 sueño contigo Pues para mí, ¿no? No, es para Martina ¡Hola! ¡Sí! ¡Hola! Gracias ¡Hola! A ver, cuenta otra Te miro, sonrío y me pregunto, ¿cómo haces para gustarme tanto? ¡Giii! Supongo que también será para Martina, ¿no? Sergi, estás hoy que te sales, ¿eh? Ari, a ver, es que al final tú le rechazaste el otro día, ¿sabes? Claro, tú... Martina también es la opinión que él rechazara Ya, pero bueno, las chicas cambiáis mucho de opinión, ¿no? Yo creo que vosotros iros de la habitación y yo tengo que hablar una cosita con Ari, ¿vale? ¿Qué? A ver, Ari, ¿qué te pasa? Antes estaba conmigo y ahora con Martina Ya, pero a ver, Ari... Yo lo... No, estoy de su parte tú también, opina lo que quieras A ver, no estoy de su parte, no estoy de ninguna parte, pero yo simplemente te digo como... Si tú rechazas a alguien y después ese alguien se va con otra persona, pues... Esa otra persona me ha apoyado y me ha insistido diciendo que le diga que no Yo no puedo hacer absolutamente nada Bueno, te dejo aquí, ¿vale? Te dejo aquí tranquilamente, ahora hablamos, ¿vale? Adiós, Ari Vete con Sergi también Venga, va, tío, pero ¿por qué te pones así? Ahora vengo, ¿vale? Quédate aquí, niño Se está picando muchísimo Ahora mismo vamos a hacer el clímax del plan Y es que Sergi le pide salir a Martina enfrente de la cámara Y después yo se lo enseñaré a Ari a ver cómo reacciona De que ya 100% se ha quedado sin novio Está saliendo el plan bastante bien, ¿no? Sí Ari se está picando muchísimo, ¿eh? Martina contigo Me conste que yo no lo he organizado, o sea... Lo he organizado yo, la culpa es maldita mente mía Por lo cual, chicos, a ver, ahora mismo viene el momento más importante ¿Vale? Y el momento más importante Es que Sergi, tú delante de la cámara Le vas a tener que pedir salir a Martina Martina, tú vas a decir que sí Y después le enseñaré el clip a Ari A ver cómo reacciona ¿Os parece bien? Vale, vale Pues que empiece esta locura romántica Hace mucho tiempo que te quería decir esto Hola Me he caído a Ari Quieres salir conmigo Hola Yo también me tengo el clip ¿Qué? Madre mía Qué bien actuado Literalmente Qué buenos sois Voy a llamar a Ari ahora mismo Vosotros Desaparecer de aquí Vamos, chicos Venga, pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera Pa' fuera, pa' fuera Pa' fuera, pa' fuera ¿Debes desaparecer? Ari va a flipar Pues tenemos justamente aquí a Ari Y te voy a enseñar Lo que justamente acaba de pasar Con Sergi y Martina Porque vas a alucinar No, ya veo con esto Que algo malo pinta, ¿eh? Tres, dos, uno Hace mucho tiempo que te quería decir esto Hola Hola Que si quieres salir conmigo Hola Yo también ¿Qué? ¿En serio, harta? Literalmente Sergi y Martina Ahora mismo son novios Si estaba por Martina Pues que se vaya con Martina Ya, pero Ari Tú sabes perfectamente que A veces las cosas son así Y que Si tú no aprovechas tu oportunidad Pues Otra persona va a aprovechar Tu oportunidad Y en este caso Si a Martina Con Sergi Lo siento mucho No, harta No No, vete Vete Vale No tienes algo bueno Que decir este día Tío Te dejo aquí sola Y mañana Bueno Perfecto Perfecto Y perfecto Ese era el maldito plan Aunque veis a Ari llorar Ahora mismo obviamente Estará triste Pero ella Al ver este vídeo Y cuando aparezca mañana Oliver Me lo va a agradecer Por lo cual Mañana seguramente Venga Oliver Pero subiré muy pero que muy pronto Lo que ha pasado Tanto con Ari Tanto con Oliver Tanto con Martina Mañana también le diremos a Ari Que todo ha sido una broma Pero que por fin Por favor Le pida salir ya a Sergi Ari Y no a Sergi Porque vamos Como no le pida salir Ya va a ser un puff Una explotación de la cabeza Por lo cual Muchísimas gracias por ver Este pedazo de vlog La red es de absolutamente Todo lo que tenéis En la descripción Y ha sido harta Y vive Al máximo Chau 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 Chau